5 de febrero, Tijuana, México, frontera con Estados Unidos. Un supuesto caso de tráfico de órganos salta a los medios de comunicación de toda América. Un niño de 12 años ha muerto en el hospital después de ser atropellado por un coche. Fallece tras una operación en la que se le extirpan el riñón y el bazo. Yo pienso mal de ellos, me sospecho de ellos porque yo pienso que ellos lo robaron, porque yo no lo vi tan mal, como ellos decían, el niño estaba bien. ¿Tú piensas que te robaron? Sí, yo pienso que lo robaron, porque no llegó tan grave. Yo pienso que ellos lo robaron, los órganos, y ellos lo mataron. Los tribunales mexicanos tienen que decidir si este es o no un caso de tráfico de órganos. Si lo fuera, sería el primero en llegar a juicio. Código de Regulación Nacional de Trasplantes Proyecto de ley Se impondrán de 4 a 10 años de prisión y multa al que comercio realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Ningún reportaje de televisión ha conseguido aportar pruebas concluyentes sobre el tráfico de órganos. Nosotros vamos a demostrar que existe y vamos a contar cómo se puede comprar un riñón. Infiltraremos un equipo de investigadores, formado por Fernando y Sebastián, en una organización de tráfico de órganos. Estarán continuamente en peligro. Grabarán con cámara oculta los contactos con los mafiosos y negociarán directamente la compra de un riñón. Una operación quirúrgica que no debe poner en peligro la vida de nadie. Para ello nos inventaremos un enfermo, al que llamaremos Mario, y que será hermano de Fernando. Redactamos un informe médico en el que aparece como diabético, con insuficiencia renal y un largo historial de diálisis. Diremos de él que es alcohólico y fumador y una persona psicológicamente inestable, características que hacen casi imposible que consiga un trasplante en España. Viajamos a México con dos equipos de reporteros y una pista proporcionada por un informador. Nos garantizan que hay un cura que puede conseguirnos el riñón. El nombre del supuesto sacerdote y fraile es Martín Rubio. Vive en Ecatepec, un municipio pobre de 4 millones de habitantes, pegado a la Ciudad de México. Sabemos de él que dirige un instituto de rehabilitación en el que tiene chicos de 5 a 20 años. Nos aseguran que en esa casa de acogida se producen movimientos raros y que mantiene extrañas relaciones con los chavales. Para poder acceder a él, nos dan como coartada el nombre de un antiguo socio suyo, un mexicano preso en una cárcel de Estados Unidos. Se llama Quintana y no puede recibir llamadas en la prisión, de tal forma que si vamos a ver al padecito de parte de ese sujeto, no podrá comprobar nuestra coartada. Nos advierten que es un estafador habitual y que debemos contrastar siempre lo que nos diga. Fernando y Sebastián hablan por teléfono con el padrecito y acuden a una primera cita en su casa de Ecatepec. Sobre la puerta hay un enorme cartel que lleva el nombre del padre. Pone Instituto de Rehabilitación, Casa de la Juventud Fray Martín. Según comprobó nuestro segundo equipo, la institución no aparece inscrita en ningún registro estatal. Lo primero que se ve es un patio con el techo cubierto por un enrejado de alambre. Es difícil entrar y salir del lugar. Una vez dentro, nuestros investigadores ven como uno de los chicos de confianza del padrecito cierra la puerta por dentro con candado y mira después con desconfianza el escondite de nuestra cámara. Será imposible salir de la casa si ellos no quieren que salgamos. El lugar es una pequeña cárcel. El cura está adentro con cuatro jóvenes. Sí, tomé asiento. Entonces, pues yo quisiera que abordáramos el tema de ustedes. La primera vez fue así, muy, muy, muy reagítica. Sí, porque no quise yo decir nada, ni nada hasta que no hablara con usted cara a cara y en persona, ¿no? Porque el tema es un poco, que tampoco es, tenemos un problema grave, que es un problema que necesitamos. Un problema de salud. Un problema de salud grave, que necesitamos, necesitamos un riñón. ¿Entiendes? Entonces eso lo hablamos con el señor Quintana en México hace como un año y dos meses, un año y tres meses. Sí, un negocio que nosotros tuvimos allí. Quintana nos dijo, sí, cualquier problema que tengáis sobre esto y tal, hablar con Fray Martín. Pues este, yo veo esto un poquito difícil para poder decirle el riñón. Podríamos tener que buscar un donador. Podríamos que buscar un donador porque no es tan fácil así de momento decirle. ¿Quién? ¿Quién pudiera hacer esto? Algunas veces hay por ahí algún donador. Puede ser que haya, sí hay, sí hay. Nada más que es necesario ponerse en contacto con ellos. De momento hay una persona que puede ser, ellos, hay quien en México suele suceder que alguien con toda la conciencia del mundo, ¿verdad? Llega algunas veces a tener que desplenderse de algún órgano en su cuerpo para hacer que sobreviva toda la familia, gente demasiado pobre, pero que están en perfectas condiciones de salud. Soy una vía de enlace nada más. ¿Verdad? Voy a tratar de ayudarles con lo que esté de mi parte, pero yo no prometo nada porque ahorita es muy difícil en nuestro país. La situación económica y política ha cambiado mucho y no es tan fácil. Un error nos puede costar la cárcel a todos y eso es muy delicado. Me gusta ser muy claro desde el principio, no me gusta engañar a nadie, tampoco quiero que se sientan defraudados ni engañados por nadie. El padrecito reconoce que es delito, pero acepta el negocio y desde luego sabe dónde encontrar un donante y al médico que haga la operación. Mire, yo hoy mismo me compongo en contacto con el doctor y espero tener la respuesta hoy y mañana. Si él acepta todo esto que yo le voy a proponer, vale, pues vaya, lo hacemos. Obviamente si aquí habría, en caso de que se encuentre algún donador, pagarle lo que él quiera por el dinero. Sí, 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 no hay problema. ¿Cuál es la magnitud del peligro que se pudiera correr o perder la vida a él? Porque sí es muy difícil, muy difícil. Alguien que dona un riñón sabe que... Lo mismo que lo recibe, una operación es una cosa de riesgo. Sí, claro. Las advertencias de que alguien puede morir en la operación, ya sea el donante o nuestro receptor, Mario, serán una constante durante las negociaciones. Ya está hecha la primera gestión. Ahora hay que esperar a que el fraile haga sus contactos y nos dé un precio. Esperamos una llamada suya esa misma noche. México y sus suburbios. 21 millones de habitantes. Uno de los núcleos urbanos más peligrosos del mundo. La concentración urbana, la pobreza y el desempleo junto a la corrupción institucional contribuyen decisivamente a esta situación. El servicio sanitario mexicano cuenta desde el año 63 con los avances y el conocimiento médico necesarios para la realización de trasplantes, pero apenas consigue donaciones de órganos. En este ambiente, el tráfico de órganos es un delito más. Una situación común a muchos otros países, como reconoce el máximo responsable del éxito de los trasplantes en España. Si uno entiende por tráfico de órganos la compra-venta de riñones, negarlo es negar la evidencia. Vamos, que se compran y se vendan riñones es evidente que se hace en más de medio mundo. Hace 20 años el trasplante de vivo realmente no era pensable entre personas que no fueran parientes. ¿Por qué? Pues porque cuando se trasplantaba un riñón de una persona que no era pariente, la posibilidad de que aquello funcionara era muy pequeñas. Hace como alrededor de 15 años empiezan a desarrollarse nuevos medicamentos que hacen que esa igualdad entre donantes y receptor no sea tan necesaria. Y es entonces cuando surge precisamente la posibilidad de que personas que no tienen nada que ver entre sí donen un riñón y la posibilidad de que aquello funcione, pues sea por lo menos estadísticamente razonable. Un enfermo desesperado y sin escrúpulos puede llegar a pagar cifras astronómicas por salvar su vida. Hay demanda y como lo reconocía el propio padrecito, será entre los pobres donde encontremos la oferta, candidatos a dejarse extraer un riñón. Fernando y Sebastián reciben la llamada del padre Martín, conciertan una nueva cita en su casa dos días después del primer encuentro. Esta reunión es más peligrosa, cabe la posibilidad de que el fraile, de alguna manera, haya comprobado a nuestra coartada, el nombre de Quintana, su antiguo socio, al que en realidad no conocemos de nada. Al llegar, nuestros periodistas encuentran al padrecito, con uno de sus chicos de confianza, pintando la fachada de la casa. Ya no viste hábito. Según entran, Fray Martín les dice a Fernando y Sebastián que hay problemas, algo marcha mal. Sí, pues mire, han surgido muchas preguntas. ¿Sí? A nosotros no nos han dicho nada, que no nos conocen. ¿Cómo? Que no nos conocen. ¿Quién tal? ¿A nosotros? Sí, a nosotros, ¿lo conocimos en Brasil? Bueno, a mí no. A él no, a mí. A mí. Sí, me dice que no nos conoce, le digo a mí. Bueno, ok. Pero yo voy a hablar con ellos. Nuestros investigadores sufren un momento de pánico. La coartada parece haber sido desmontada. Ahora tendrán que improvisar. Él está en su casa. Está en su casa. ¿A quién? Un médico. Y, bueno, vaya, le dije, oye, mira, yo quisiera platicar el mundo. Estoy un poco inquieto, nervioso. Me pasa esto, conocí un señor, que se llama así, que era lo tal. Y me han dicho que vienen de parte tuya. Y me dice, mira, Martín, tenemos muchos años de conocernos. De momento no me acuerdo, pero te puedo decir casi con seguridad que no lo conozco. No, a mí no. ¿Sí? A él no. ¿Sí? Yo lo conocí a él en una reunión en Brasil, cuando tocaba a él bienes y raíces en Brasil. Y ahí fue donde lo conocí. Gracias. Para que no se acuerde tampoco es nada. Es normal, ¿por qué no? Nuestros reporteros consiguen mostrarse tranquilos. Aún no lo saben, pero la afirmación del padrecito ha sido un farol. Quintana sigue incomunicado en la cárcel. Fray Martín ha puesto a prueba la sangre fría de Fernando y Sebastián y queda satisfecho con la respuesta. Porque respecto a mi voz, bueno, sí hay un donador en México. ¿Sí? Sí, un donador. Sí, un donador está en la mejor disposición de participar y colaborar, pero no sé la cantidad que los padres que hay. Y dice que con mucho gusto solamente que él quiere que se le den 900.000 dólares, que sería menos de un millón de dólares. 500, 600, 600, 600, 800, 900. ¿Qué dinero es? En el caso de este muchacho, bueno, pues sí, pero dice que es lo que él quiere porque... por él. 900.000 dólares. Es mucho dinero de padre. ¿No podríamos conocerlo nosotros sin negociarlo directamente? No quiere. Él dijo, ¿tú sirves de intermediario? ¿Puede que hay en algún momento que reconocerle? Porque allí Mario me va a preguntar. Sí, obviamente, la persona esta no tiene ningún problema en venir, nada más que este es primero. De acuerdo con el precio. De acuerdo con el precio. Al final, al final, tenemos que tapar las bocas de la gente, porque todo, desgraciadamente, actualmente, se maneja a nivel policía, a nivel judicial, a nivel todos. Entonces, hasta para quitarle un dedo a una persona, no tienen que dar aviso al Ministerio Público, para que todo el país se levante. Nosotros no queremos hacer nada de eso. Y tenemos que involucrar, al mismo Papa, involucrarnos en el negocio, pero bien hecho. Que ni el Papa salga a raspar, ni yo también. El padrecito deja claro que parte del dinero es para tapar bocas, es decir, sobornar a médicos y funcionarios de sanidad. El precio que nos impone es desorbitado, pero no podemos regatear demasiado. Eso requiere tiempo, y el equipo de investigación correrá más peligro cuanto más se alargue la negociación en México. Por otra parte, este precio es incluso más bajo que los que aparecen habitualmente en Internet. Donde se llega a pedir millón y medio de dólares, unos 250 millones de pesetas, con los gastos médicos aparte. Eso es lo que cobrará el intermediario, el donante por supuesto, se llevará a una miseria. Siempre vamos a encontrar el fenómeno de la pobreza, a veces el chantaje emocional. Y que algunas gentes que conocen y que saben de las necesidades, tanto de una persona en cuanto al dinero y de otra persona en cuanto al órgano, que sí pueden negociar con eso, aun cuando el sistema legislativo en México es de que deben ser totalmente gratuitos. Nuestro equipo continúa con su investigación. Para evitar el peligro de que Fray Martín repare en la cámara oculta que siempre lleva Fernando, decidimos que la deje en el hotel y grabar el siguiente encuentro en un lugar público, lleno de gente. La cita tendrá lugar en la Basílica de Guadalupe, el centro de peregrinación más importante de América. Le colocamos a Fernando, pegado al cuerpo, un micrófono inalámbrico que nos permitirá escuchar la conversación a una distancia de 500 metros. El emisor en la espalda y el micrófono en el pecho. Con los dos equipos acudimos a Guadalupe. Situamos la cámara a unos 200 metros del lugar de la cita, en la explanada de la Basílica. Entre el gentío, una cámara de televisión pasa completamente inadvertida. Hoy el padrecito viene de Paisano. ¿Ya ha venido? Sí, está ahí, en la puerta. Ha estado oyendo pisar. ¿El solo? Sí, ¿el solo? Estirio Paisano. Sí. ¿Qué tal? No está padre. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y tú? Pues también, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, el fin de semana complicado, ¿eh? Sí, muy complicado, porque tengo mucho trabajo en las pagochas. Ah, sí. De esto hay dos muchachos disponibles, en caso de que no fuera... No, no lo fuera bien. No fuera, uno no... Compatible. Sí, no fuera compactible, se le pueden hacer los exámenes al otro. Pero obviamente el médico me dice, necesitamos hablar sobre papeles, porque yo no te puedo decir ni precio ni nada, hasta no tener el papel. ¿Ese segundo durante no sería más barato? El médico, obviamente, creo que vamos a buscar lo mejor. Sí, y lo mejor, y lo mejor y lo más económico. No, pero digo... No, 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 digo, sí. Puede ser más... Francisco, Francisco es el que pide 900 mil dólares. 900, él no baja más que a 900 y es todo. Bueno, ahí se supone que también está incluido lo que se vaya a llevar usted, digo, por tener todos los gastos previstos. Sí, bueno, él me dice que él me da una cantidad a mí, que él y yo vamos a llegar a un arreglo, pero él no baja nada más que 900. Le digo que yo no pido nada más a nadie, yo me arreglo contigo, Francisco. Si mañana nos vemos con Francisco, nos vemos con el médico, le entregamos esos papeles, y el médico a la vista de los papeles dice que ok, ¿cuánto quiere cobrar el médico? Hasta ese momento va a decir el precio, porque antes no puede dar precio, yo no sé de qué estoy hablando. Bueno, el médico tiene un trasplante de riñón. ¿Es un médico bueno? Sí, bueno. ¿Es un médico con categoría? Con categoría, sí. Bueno, pero yo no lo sé, yo me tengo que fiar. Sí, con categoría, es categoría, experiencia, es médico cirujano, el médico tiene más de 40 años como médico cirujano. El médico opera dos veces al día, tres veces al día, no sé cuántas, a la semana. Tiene mucha experiencia, no hay problema por eso. Otra cosa era, ¿en qué momento se va a hacer el primer pago? Bueno, si es un único pago, ¿en qué momento se va a hacer? El pago se va a hacer en el momento en el que ya estemos arreglados con el médico, que ya haya visto los exámenes, y que el médico les dé fecha de operación. En ese momento nosotros tenemos que tener el dinero ya en la cuenta de la empresa para que ellos a su vez aseguren el patrimonio de Francisco. ¿Y en el hospital quién sabe, esto es cosa del médico, su equipo y nosotros? El médico, su equipo y nosotros, nada más. Nadie más. No podemos hacerlo si no nos metemos en el lío. ¿Cómo si no? Nos metemos en un lío espantoso. No, no, no. Es el médico, el equipo de él, y nosotros. Y el consentimiento de Francisco que él va a llegar como donador. Ni siquiera vamos a decir que estamos vendiendo. Él va a asistir como donador. Hombre, que estamos vendiendo no se le puede decir a nadie. Yo hablo muy crudamente, vamos a hablar crudamente. Si Mario muere, Mario fue responsable. No yo. Yo no fui responsable absolutamente de nadie. De nada. El médico no fue responsable más que de hacer el trabajo. Si no salieron bien las cosas en la hora de la operación, algo falló, digamos, el estado de... No sé, algo no puedes tú asegurar, ni tampoco puedes ponerte tan negativo ni optimista de saber qué va a pasar en el momento del tránsito. Si Mario no responde favorable, ¿quién es el responsable? Y el pago hay que hacerlo antes de correr ese riesgo. Antes de todo eso. O sea que si muere, perdemos... Ustedes, si muere, no hay riesgo nuestro. El padrecito vuelve a avisarnos del riesgo de muerte. Quiere asegurarse el cobro de todo el dinero, independientemente del éxito de la operación. Es más, si el donante muere, él se evitará tener que pagarle nada. El negocio está en marcha, solo nos falta acceder a los contactos que ha hecho con el donante y el médico. Martín Rubio, el intermediario, se presenta unas veces como sacerdote y otras como fraile, padre superior de su congregación religiosa. Los hermanos, hijos del Calvario. Decididos a comprobar si es verdad, acudimos al arzobispado de México DF. Pedimos comprobar su identidad con la excusa de entregarle un donativo. Vamos con cámara oculta por si alguien lo conociera y pudiera avisarle de que estamos investigando sus actividades. Allí, descubrimos que el padrecito no es cura. Hasta ahorita estoy hablando con el padre canciller de Catepec. Para una casa que tienen allí en el Catepec, nos ha dicho un Instituto de Juventud. ¿Casa de Juventud? Instituto de... Casa de Juventud se llama, pero es un Instituto de Rehabilitación. Juventud. Instituto de Rehabilitación. ¿Cómo ha dicho él que se llama? Martín Rubio. Él sabe de uno que estuvo como diácono con los operarios diosesanos, que después abandonó y que se ha dedicado a extorsionar gente pidiendo precisamente para una institución parecida a esta. Yo les recomendaría que fueran allí. ¿Cómo no? Martín Rubio no es cura. Hacemos lo que nos dicen y ya identificados como periodistas, pedimos una entrevista con el canciller de Catepec. El padre Martín Rubio no es ni sacerdote ni religioso en esta diócesis de Catepec. En esta diócesis de Catepec, desgraciadamente, hay muchísimos impostores que se hacen pasar por falsos sacerdotes o religiosos o religiosas. Y constantemente están abusando de la gente. Yo soy el canciller secretario de la diócesis y el vicario judicial de la diócesis de Catepec. Y yo tendría que tener noticia cierta. Primero, no es sacerdote. Esto te lo puedo asegurar. Segundo, no es tampoco religioso. Porque para ser religioso en una diócesis tiene que pedir permiso al señor obispo para establecer su casa religiosa. Entonces, este señor no es religioso ni es sacerdote. Ya sabemos quién es en realidad Martín Rubio, un falso cura que utiliza esa identidad para estafar y encubrir sus actos delictivos. Nuestro religioso impostor afirma haber encontrado un donante. Le pedimos conocerlo y convenimos una cita con ellos. Esta vez, Fernando y Sebastián acudirán por separado. Sebastián queda con el donante y con Martín en la Basílica de Guadalupe para dar tiempo a que Fernando y el segundo equipo, esta vez con cámara oculta, se sitúen en el local que hemos elegido para la entrevista. El que ven con traje de chaqueta oscura es el individuo que nos presentan como donante. Para ganar tiempo, Sebastián les pide que le enseñen el lugar. Mientras, en la cantina El Cerro de la Villa, preparamos la cámara oculta en una mesa próxima a la que ocuparán nuestros invitados. Fernando se sienta y espera. El segundo equipo graba. Por fin, aparecen nuestros interlocutores y Sebastián. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es eso? Encantado. Bueno, siempre se... Siempre... Siempre...